Quiero informar a toda la comunidad que durante el día de hoy fue llamado a declarar nuestro Director de Seguridad Ciudadana, el Comisario Javier Gorriño. Fuimos informados del inicio de una investigación con motivo de una publicación en sus redes sociales. El Comisario acudió voluntariamente y ha cooperado con toda la investigación. Desde la Alcaldía de Latillo y en nombre de toda nuestra comunidad, reconocemos al Comisario Gorriño como una persona intachable, que durante casi medio siglo ha luchado para combatir el AMPA en nuestro país. Esto le ha hecho merecedor de un cangrejo de oro, dos de plata y tres menciones honoríficas por la antigua PTJ, hoy CICPC por sus grandes méritos profesionales. El Comisario Gorriño es uno de los principales responsables de la disminución de más de un 40% en los delitos en el latillo y además del mayor número de detenciones en la historia de nuestra institución policial. Nosotros exigimos a las instancias judiciales el respeto al debido proceso y a todas las garantías constitucionales que merece un ciudadano ejemplar que tanto ha dado a nuestra sociedad. Desde aquí seguiremos haciendo todos los esfuerzos posibles para que el Comisario Javier Gorriño pronto vuelva a estar entre nosotros.